Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbiza Nueva Flores. Hoy continuaremos con una nueva sección del curso de Alfresco Community. En esta ocasión vamos a ver un módulo especial que tiene Alfresco Community, el cual es el Record Management, que en pocas palabras realmente significa la gestión y disposición de todo un documento en su ciclo de vida. Para nosotros, o para la gestión de los ISO, se entiende que un documento desde que es descreado tiene un tiempo de vida. Yo no puedo mantener la vida de un documento desde, digamos, un contrato. Yo no podría mantener vivo ese contrato activo, ese contrato después de su fecha de caducidad. Entonces, ¿qué pasa con ese contrato? ¿Sigue la carpeta de contratos? No. Tendríamos que manejarlo o moverlo manualmente a una carpeta que diga contratos antiguos o contratos vencidos, un ejemplo. Pero eso va para errores humanos. Digamos que la empresa mantiene cambiar de personal a cada rato y pues se puede olvidar que la persona nueva tenga que mover ese documento o ese contrato, ¿no? Entonces, eso lo hace el sistema. La idea es que el sistema automatice eso, que digamos, tenemos un contrato que se vence en el año 2020, así que ese contrato, ¿qué debemos de hacer con ese contrato? El 1 de enero de 2020 ese contrato se venció. ¿Ese contrato tiene que estar en la carpeta de contratos activos? No. Entonces, el sistema automáticamente envía una notificación al usuario, mueve ese contrato a una carpeta que diga contratos archivados y después, por ejemplo, después de 5 años, según sean los términos del contrato, según sea la legislación a la cual se le aplica la empresa, después de 5 años ese contrato se ha destruido o ese documento del contrato se ha completamente destruido. Pero no lo hacemos manualmente. El mismo sistema lo debe hacer, ¿no? Para no caer en errores humanos. Al Fresco Community llega hasta cierto punto en la gobernancia de la información. ¿Hasta qué punto llega? Hasta generar flujos sencillos. Nada más. ¿Vale? Si miramos un poco más allá, que queremos marcas de agua, que queremos gestión de seguridad de los documentos, disposición de los documentos, etcétera, ya tenemos que mirarnos al Fresco One, ¿no? Acá vemos algunas de las diferencias que tiene al Fresco Community con al Fresco One o al Fresco Enterprise en cuanto a la gestión de la información o gobernanza de la información. En los Records Management vemos que al Fresco Community lo tiene, sin ningún tipo de problema, pero si queremos estandarizar, digamos que somos una multinacional que trabaja para que tienen sedes en Estados Unidos, Europa y todo eso, pues la norma internacional que se maneja es la DOD-515, que es una norma definida por el gobierno de Estados Unidos y por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Así que, pues, estaríamos alineados de una vez con Estados Unidos, ¿no? Pero como la gran mayoría de empresas o microempresas, pequeñas empresas o empresas nacionales, es más que suficiente la disposición del documento automatizado. Entonces, no vemos la necesidad de irnos un poco más allá. El Fresco Enterprise, pues, tiene marcas de seguridad según el nivel de acceso que se le tengan, etcétera, ¿no? Pero para lo que nos corresponde a nosotros, vamos a ver solamente la instalación, crear un sitio para Record Management y que se haga la disposición adecuada de la información, ¿no? En esa segunda sección, como les menciono, vamos a realizar la instalación, vamos a hacer una cantidad de cosas muy puntuales, no vamos a entrar a temas de profundidad, pues, saben que cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto, nuestras redes sociales o nuestro portavoz de contacto, nuestra página de contacto, nos pueden realizar las preguntas o los comentarios del video, que con mucho gusto los estaremos colaborando, ¿vale? No siendo más, en el siguiente video vamos a realizar la instalación del Record Manager para el Fresco Community. Allí te espero. ¡Gracias!